No me pegue más lo cuerno y no crea que no te amo Isidro, el escorpión No me entregarás lo cuerno y no crea que no te amo Por el contrario yo creo que no te dejo de querer Tengo miedo, mucho miedo que en algún cuarto de hotel Alguien me diga de mí lo que hoy me diste de él Dicen que ya no le ha amado, que es un hombre muy bueno Que solamente conmigo tú no sientas a la mujer Esa es una gran mentira, dime a cuánto se lo ha dicho Yo no creo en tu presente, que te la pueda creer Y mañana pasa nada en algún cuarto de hotel Alguien me diga de mí lo que hoy me diste de él La policía Tengo miedo que en tu amor no se ama que en tu hotel Y yo solo esa gente de tu huevo de mujer Y mañana pasa nada en algún cuarto de hotel Alguien me diga de mí lo que hoy me diste de él La gente de la PN En el orden público En el sentido Sube el telón Baja el telón Aparece un pedro que lo hace todo José y Tigre y anda ¿Cómo se llama la obra? Isidro El escorpión Siento miedo que en tu amor no se ama que en un carrocer Y yo solo esa gente de tu huevo de mujer Y el tercer seré el segundo, yo seré el número cien Y mañana pasa nada en algún cuarto de hotel Alguien me diga de mí lo que hoy me diste de él Yo contigo a los fracasos pues me sobran la experiencia Mis relaciones contigo hasta aquí han de llegar Tú eres una mujer casada, te encantan las diversiones Conmigo y con tu esposo Y si es que puedas llegar Tú nunca serás feliz Como un hombre en un hogar Y no creas no peas Es que claro puedo ver Que mañana pasa nada en algún cuarto de hotel Alguien le diga de mí lo que hoy me diste de él Si te apuras te vas a morir Y si no te apuras también Entonces sigue como Isidro Melo ¿Sabes cómo? Sin apuro Sin apura Gracias.